Pues realmente para mí es maravilloso volver a hacer lo que me gusta, yo amo jugar al fútbol y es lo que me gusta hacer a mí, estar por fuera para mí fue un poco difícil, pero estar ahorita integrado al 100%, poder haber hecho toda la pretemporada, todos los partidos amistosos, estar de nuevo con todo el grupo reunido es maravilloso, obviamente tengo unas metas altas y es obviamente volver a tomar un ritmo competitivo importante y volver a tomar este protagonismo que antes. El hecho de entrar a Liguilla en los dos torneos anteriores te va dando esa experiencia, nuestros jugadores jóvenes ya lo han vivido, así que saben lo que es jugar ahora a Liguilla, la directiva de Epoch Técnico ha traído otros jugadores para complementar lo que ya teníamos, jugadores de experiencia, así que esperemos le venga a dar un poco más de solidaridad al equipo y que podamos obviamente ahora dar ese plus, nosotros obviamente queremos como mínimo estar en semifinales, así que esperemos todas las cosas nos salgan bien en esta semana. Pues nunca estamos como los favoritos, yo nunca he visto que empezamos un torneo donde alguien diga que Atlas es el favorito de estar en Liguilla, a nuestro torneo no nos incomoda, tampoco eso, nosotros simplemente nos enfocamos en lo que es nuestro trabajo, en trabajar y obviamente en demostrar donde terreno es donde uno ha demostrado para qué estás hecho, yo sé la clase de jugador que soy y la clase de jugador que son mis compañeros y para lo que estamos hechos. Pues obviamente si nos ponemos a mirar la nómina, tienen una nómina muy buena los equipos regionales y aparte amplia y en los últimos semestres creo que han sido los que han dominado la liga, pero nosotros los otros equipos estamos para competirles, para competirles, esperemos estar a la altura nosotros y poder este semestre obviamente ser la sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!